¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡UAB ingresando en la zona! ¡Aguas! ¡UAB ingresando en la zona! ¡Muerto! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡UAB enemigo arriba! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo ¡Divisa pronto! Mira, ¿dónde está? Me peinaron de rey en medio ¡Sáquese la verga, chico! Solicito fuego en este objetivo ¡Aquí lo hubo derrojado! ¡Pelete, pelete, pelete! ¡Pelete, pelete, pelete! ¡Hacia acá, hacia acá! ¿Dónde voy, Marco? Ya, 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 me lo chegué Quedan nueve enemigos activos, ¡cásalos! Ahí Cambiando de posición Cazas cercándose, reubicando zonas cerradas Tenemos que ir hacia ellos, güey Enfrente Sola segura Está planta lejos ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Mierda! Enfrente Muerto Yo te cubro, soldado No tengo uno, güey ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamé! ¡No, mamé! ¡Ahí lo tienes, güey! ¡Ahí lo tienes, güey! Vale, vale, vale ¡Ahí lo tienes! ¡No, no, 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 no! ¿Aguerras el Bison? Sí, sí La meta es que me hagan a los efectivos de la red de la red ¡Ya me siento bien! ¡Buena! ¡No soy el enemigo, pedazo de imbécil! ¡Madre puta! Le estaba yo haciendo el... ¡Minimo una puta parla tengo que pegar, culero! Eh, ¿tú rompiste ventana? No Ya andan aquí, eh Sube, 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 sube En el techo, vamos a estar En el bounty, en el bounty Ya lo agarraron, ¿viste? Nunca encontré el pinche bounty Está en la casa de al lado, güey, en esta ¡En movimiento! Ah Oigo pasos Viene otro, eh Que culero ¿Tú corres? Están, nero Sin chaleco Están ahí Estoy corriendo ¡Tengo un movimiento! ¡Fájate! ¡Sabe un movimiento! ¡Jajajaja! ¡Vamos, güey! ¡Veo un paquete de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Es el hermano! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Hijo de su puta madre! Me atoré en una pinche piedra wey, no pude caer wey Bien, no mires Solicito reconocimiento Pero tenemos gente ahí wey Aquí En movimiento Pero no los veo Ahí están Muerto Estás a salvo Permita a los rastreadores enemigos Tenemos gente wey 44 metros Ah, están listando Vamos Gas acercándose Sí, le maté uno UAB, enemigo arriba Muerto Agárrala, agárrala Agárrala, agárrala, agárrala Ay cabrón Por atrás, por atrás herman Voy por atrás de ti eh No, 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 no Aquí, aquí Por aquí Aquí Hay unos snipers wey Vámonos wey Por... Por allá wey Se por acá, se por acá, se por acá En los árboles Tu equipo murió en combate Ahora depende de ti Hasta el otro lado Sabes el punto bueno Más Es el punto del sniper Mejores cinco Puedes ganar Puedes ganar ¿Dónde me quedas? Por acá Puedes ganar Puedes ganar Ahí está cabrón Dos seguidas